La Cruz Roja José Luisense también mantiene en este momento su personal activo en todos los comités auxiliares para reforzar las operaciones en estas difíciles emergencias. Donde se encontraban involucrados tres vehículos, dos de ellos son automóviles, uno de ellos fue tapado por el nivel del agua en su totalidad y el chofer salió por sus propios medios, el que se encontraba parcialmente también salió el chofer del vehículo. El autobús en apariencia, nos dicen que se apagó en el momento en que metió o entró con sus llantas de adelante a la parte en la que estaba inundada. Faltaba espacio, le abrimos el espacio para que el autobusero pudiera sacar el autobús y las 15 personas que estaban dentro se encontraban tranquilas. El buce se retiró del lugar. Es una quebradita y lo malá, ese pontudillo. Sí. Sí.